¡Hola! ¿Quieres jugar de Kitsudoku? ¡Es fácil! Acomula en el tablero cada elemento, de modo que no te queden dos iguales en la misma fila. Ni en la misma columna. ¿De acuerdo? ¡A jugar! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Lo lograste! ¡Bien! ¡Exacto! ¡Perfecto! ¡Ahora otro más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Ha superado el primer nivel! ¡No! ¡Ahí no puede ir! ¡Bien! ¡Bien! ¡Exacto! ¡Perfecto! ¡Ahora otro más! ¡No! ¡Ahí no puede ir! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Lo lograste! ¡Ahora juega! ¡Bien! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ya puedes subir al nivel más difícil! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Lo lograste! ¡Ahora juega! ¡Pruébalo en el... ¡Exacto! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ahora otro más! ¡Bien! ¡Exacto! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Bravísimo! ¡Completaste el tercer y último nivel! ¡Eres un campeón del de Kitsudoku! ¿Quieres jugar de nuevo? ¡Bien! ¡Bien!